Gracias por mantenerse en sintonía con ULATINA NEWS. Recientemente estudiantes de Alemania visitaron nuestro país y se integraron con alumnos de la Universidad Latina. En Alemania hay una universidad que se llama BIS, Business Information and Technology School. Y ellos cada dos años vienen al país a hacer un programa que se llama Urban Study o Estudios Urbanos. Y básicamente el programa es que ellos durante tres semanas llevan dos cursos. Uno sobre el manejo de desechos y otro sobre la industria de la energía. Entonces les preparamos todo un programa académico para que puedan realizar esos cursos acá. Y luego se les convalidan esos créditos en su universidad de origen. Tratamos de mezclarlos un poco con los ticos porque a veces por la barrera del idioma, que no todos hablaban el español, se les dificulta un poquito relacionarse. Pero tuvimos un partido de fútbol, de hecho fue en la sede de Erede, fue muy divertido porque no venían preparados. Algunos no es el deporte que están acostumbrados a practicar, pero fue un encuentro muy bonito. Y también tuvimos algunas clases de baile y demás. Y ya propiamente en la parte académica hicieron varias visitas. Hicieron una visita a un relleno sanitario en Punta Arenas, que es el mejor que tiene el país para que ellos pudieran ver qué tipo de tecnología utilizábamos y qué metodologías y demás. De hecho eso fue muy interesante porque nos comentaba el encargado del relleno que trataron de darle una imagen distinta. Normalmente uno piensa en relleno sanitario y piensa lo peor. Ellos incluso a la entrada le hicieron tipo residencial para que la comunidad no se sintiera tan adversa a aceptar el relleno. Y luego tuvimos algunas giras también a Guanacaste para ver ciertas plantas, como una planta geotérmica, una planta eólica o una planta solar. Alumnos de publicidad de la sede de Heredia realizaron noches de comedia para recaudar fondos para uno de sus compañeros. Veamos de qué se trata. Este 16 de febrero las risas y emociones se hicieron presentes en el auditorio de la Universidad Latina Cede San Pedro. Luego de que se realizara un stand-up comedy con el fin de ayudar a Alejandro Baca, un joven surfista que sufrió un accidente de tránsito el pasado 10 de enero. Dicha actividad fue realizada por estudiantes de la universidad con el fin de poder recoger fondos para colaborar con la recuperación del joven, la cual ha sido de forma lenta. Bueno, iba en el carro con dos amigos, iban para el Caribe y un carro venía de frente, perdió el control porque venían borrachos y chocó contra ellos. Entonces Ale quedó en coma cuatro días, se despertó y tuve una inflamación muy grande en el cerebro, pero se quebró sus dos tobillos, entonces con uno de los tobillos se ha tenido demasiado problema. El evento estuvo en manos de un grupo de jóvenes de publicidad, los cuales fueron apoyados por el profesor de mercadeo, Luis Chavarría. Bueno, esta causa fue idea de una alumna, en la cual estuvimos en la clase de mercadeo 3 en Heredia, de publicidad, y pues llegó con una preocupación de recalcar fondos para un alumno, Alejandro Baca, que es también alumno de nuestra universidad y la sede de Heredia, el cual había tenido un accidente de tránsito bastante grave, y pues al ser también un estudiante extranjero estaba a faltos recursos para poder solventar todas sus necesidades médicas. Los encargados de hacer reír al público fueron Gustavo Pelaez, Renzo Rímulo, Gustavo Gamboa y Adrián Granados, de la Liga de la Comedia. Esos toques que pasan, esos toques que pasan. Una mamática dice, todos los bebés son lindos, mírenmela, mírenmela, no hay nada más feo que un recién nacido, mae, son horribles. Gustavo Gamboa afirmó que no dudaron en apoyar dicha actividad. Bueno, a nosotros nos gusta, realmente nosotros no podemos ir a todas las actividades a las que nos invitan, benéficas, pero en este en especial nos pareció importante estar, poder dar un poco de lo que nosotros hacemos, y bueno, esperamos que la gente la pase bien y que sea bueno para la causa. Este próximo 3 de marzo también se realizará otro stand-up comedy en la sede Heredia con el mismo objetivo. Arobo, sígame esta. Esa es la cuenta de Adrien, digamos, para que llegue. Vamos a hacer una pausa y al regresar le comentaremos sobre actividades recreativas en las que usted se puede involucrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!